qué tal bolestas cómo están espero que estén muy bien hoy les comparto algunos de los decks que ya llegaron a dlv max y el cual inauguramos en nuestro canal de discord esta sección y comenzamos con star bubble que llegó con tenji un buen deck que es tier 2 y este deck es uno de los decks que salieron de la nueva caja así que si tienes este deck pues puedes llegar tanto al dlv max o a coq así que si lo tienes aprovechalo úsalo y espero que llegues a lo más alto continuando seguimos más para abajo aquí está su coin rate seguimos más para abajo y tenemos a brado que él llegó con se ve que brome estrellas y los toons brome estrellas ahorita actualmente están en tier 3 que es un buen deck ya que su efecto de bur es bastante castroso y ya con que te vayan quitando de poquito se va juntando los puntos bueno se van juntando de 100 en 100 y te va quitando bastante puntos de vida los toons tristemente no alcanzaron una tier pero no por eso no dejan de ser un buen deck así que los toons y brome estrellas ya llegaron a dlv max muchas felicidades brado y star bubble por llegar a lo más alto y finalmente tenemos el mío que como les digo apenas estamos inaugurando esta sección en nuestro canal de discord yo ya les dejé un vídeo donde les dejé algunas repeticiones con el que pudimos llegar al max con dragón armado así que es un deck bastante bueno también así que nada estoy muy contento porque algunos de los duelistas que están en nuestra comunidad nos compartieron su deck de lb max así que si tú quieres aparecer en un próximo vídeo anal viendo tu deck te invito a que formes parte de nuestro canal de disco así que te esperamos y con gusto recibiremos tus de ex de ex o de ex que tengas ya sea en un futuro de case oligua hoy bien igual que como ahorita tenemos todavía el coq de septiembre también puedes compartir también puedes compartir tu deck con el que llegaste aquí a king of games o a coq de septiembre así que nada muchas gracias por compartir sus de ex y al igual que los demás dos listas que forman parte de este humilde disco que es fabi johnson star bubble abraham hades arkis brado carlitos dano emanuel woku rota duarte mierdin toni montana william juz y pilar muchas gracias por estar en este pequeño proyecto de disco ya que sin ustedes al igual que los de youtube no seríamos nada muchas gracias de listas de youtube como nuestro canal de disco gracias a todos por formar parte de esta bonita comunidad así que nada tengo muchas tengo palabras de agradecimiento a todos ustedes y así los espero en un próximo con una próxima que hace o bien si quieres compartir tu deck o de ex con el que llegaste a coq aquí te esperamos así que gracias a todos los invito a formar parte de nuestro disco y que te suscribas al canal de youtube así que no olvides nuevamente suscribirte al canal dejar un buen like y compartirlo con tus amigos al igual que les dejaré mi canal de disco por si tienen alguna duda o quieran alguna ayuda con gusto los ayudaré o ayudaremos así que que pasen bonita tarde sin más les mando un saludo y nada un abrazo chao